Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer las galletitas para el día de San Valentín y lo primero que van a hacer es que vamos a poner la mantequilla no es necesario que lo hagan en una máquina de estas si tienen una batidora de mano es suficiente nada más que primero van a tener que batir con un tenedor la azúcar y la mantequilla pero si tienen batidora de mano lo pueden hacer si no la tienen con un tenedor baten esos dos ingredientes así que primero vamos a poner la mantequilla que está a temperatura ambiente eso significa que la saque del refrigerador y la deje como por unas dos horas a que se le para que no esté fría sino tiene que estar manejable entonces pues vamos a empezar a batir el azúcar con la mantequilla hasta que estén suaves como siempre con estas máquinas nos tenemos que ayudar de una espátula para ayudar a bajar lo que estamos batiendo y para que se abarca bien y bueno esto es lo que estamos buscando ya vieron como está y le vamos a agregar para empezar los huevos dos cucharaditas de vainilla uno por uno temperatura baja digo velocidad baja y le voy a agregar dos cucharadas de dos cucharaditas de vainilla y media cucharadita de sal y se me estaba olvidando el polvo para hornear, de esto vamos a ponerle una cucharadita ya que vieron que quedo asi, les voy a abrir esto para que puedan ver mejor, ya que quedo bien revuelto, todo bien incorporado, le vamos a ir agregando la harina, igual a velocidad media, baja y le vamos a ir agregando poco a poco la harina, siempre en esto de la cuestión de la reposteria tienen que agregar los ingredientes poco a poco, no los pueden agregar asi de un solo golpe en este punto voy a parar la maquina porque veo que hay bastante mezcla que se me esta quedando aquí adentro, pues la tengo que sacar y para evitar esto voy a cambiar de, voy a cambiar de este no se como se llama voy a poner este, que es para pan pero si ustedes tienen su batidora de mano, como esos tienen los, las aberturas un poco mas grandes no van a tener problemas nada mas que a veces las batidoras de mano no tienen mucha potencia y se atascan entonces vamos a batir eso por unos dos minutos hasta que se incorpore bien bueno pues ya que terminaron de batir bien la masa, voy a poner un poco de plástico, voy a utilizar cualquier plástico, voy a utilizar hasta una bolsa, mientras este limpia voy a sacar la masa voy a sacar la masa y como siempre con la espatula y como siempre con la espatula le vamos a quitar todo lo que queda lo vamos a limpiar muy bien todo con la espatula ustedes lo pueden hacer con un poco de mas paciencia, yo a veces no puedo hacerlo por los videos que solamente deben de ser cortos y no tan aburridos yo lo voy a limpiar después y con la misma espatula vamos a sacar la masa y la vamos a poner aquí estas son excelentes estas espatulas yo creo que es uno de los utensilios que no deben de faltar en la cocina porque si no tienen y andan ahi limpiando con cucharas luego a veces se queda mucho mucho en donde sea que están batiendo su masa y con esta queda bien limpio todo y bueno lo que vamos a hacer es que la vamos a cerrar muy bien y la vamos a meter en el refrigerador por una media hora una hora depende del tiempo que tengan pero el minimo es de media hora bueno amigos pues ya saque la masa bueno pues fui a mover el tripié porque queria que vieran un poco mas cerca esta es la mitad de la masa y si les queda algo muy un poco mas aguado van a tener que echarle mas harina y este para que les quede duro asi como este que estan viendo aqui esta masa debe de ser un poco dura y si es la primera vez que hacen galletas no las hagan tan delgadas porque se les van a romper asi que vamos a aplanar bien todo esto su masa no debe de estar mucho tiempo afuera porque sino la mantequilla se va a empezar a derretir de nuevo y no va a ser fácil trabajar con la masa si bien que su masa les esta dando mucho trabajo metanla otra vez al refri y pues miren aqui ya hice los corazones sin el molde les voy a decir que utilice de molde utilice un vaso que le voy a poner harina aqui en las orillas un vaso y van a sacar los circulos que mas puedan si tuvieran su cortador de galletas creanme que les va a hacer la vida mas fácil pues pues aca tenemos circulos los pueden dejar asi o con un cuchillo que no tenga mucho filo para que no dañe su mesa bueno yo en mi caso mi mesa y no se si alcanzan a ver que tengo una traviesa ahi del otro lado que me quiere ayudar le vamos a dar forma de corazon y esto es por si no encuentran el cortador eh pues bueno no quedo muy parejito pero tiene forma ya despues si quieren con sus dedos se pueden ir detallando obviamente que esto lo vamos a hacer ya sea para vender o para alguien que nosotros queremos y asi los van acomodando en su charola como pueden ver aca la Miriam esta metiendo la mano ten que quiere jugar con la masa creanme intente llevarla para alla para que viera la tele o algo pero no quiso parece que le intereso mucho esto y a los niños les gusta mucho hacer todo este tipo de cosas entonces le damos forma de corazon y miren las pueden hacer mas grandes mas pequeñas y si estan haciendo galletas un poquito mas grandes como esta que si les sugiero que hagan galletas mas grandes porque cuesta mucho trabajo pueden ponerle te 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 amo te amo te amo yo lo estoy haciendo rapido eh pero ustedes se toman su tiempo te amo te amo te amo y aqui le pueden poner como yo un ejemplo Jessica 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 Miriam y Miriam si le ponemos Miriam si yo le voy a poner M de Manuel y aqui tengo mi cartona que me esta ayudando esos son detallitos que van a hacer que sus galletas se vayan a ver mas bonitas bien ven este que tiene puntitos eso es algo bien fácil de hacer van a agarrar un palillo le van a quitar la punta y alrededor le van a hacer asi y tiene un detalle muy muy bonito como de encaje pero claro ustedes las van a hacer a su gusto como ustedes quieran si llegan a encontrar cortadores de varias medidas pueden hacer una de estas con un hoyito en el medio de corazón este y pueden hacer bastantes cosas yo ahorita voy a terminar todas estas vamos a precalentar el horno a 350 grados y las vamos a cocinar de 10 a 15 minutos esto luego luego se va a ver cuando esta tienen que quedar bien crujientes y y y